Todos sabemos que, como decía recién el pastor, como no le toca hablar, está pensando en qué decir. Y la verdad que se ha mencionado la palabra solidaridad en este inicio de este acto muchas veces. Yo no conozco pueblo más solidario que el de San Antonio Este. No conozco pueblo que abra tanto los brazos y cobije a tanta gente como este. Porque jamás vamos a bajar los brazos en San Antonio Este y en este Golfo. Porque este Golfo tiene la pesca, este Golfo tiene el puerto, este Golfo tiene el paz, este Golfo tiene el turismo. Y sobre todo tiene a cada uno de ustedes que solidariamente vamos a recuperar todo aquello que nos hemos recuperado y los vamos a posicionar nuevamente para que no falte el trabajo y no falte la dignidad a ningún jefe de familia para llevar el pan a su hogar. El compromiso es el de siempre, el de trabajar absolutamente todos los días con la mayor seriedad. Sé que cada uno de ustedes lo hace así y lo vamos a seguir haciendo. San Antonio Este es el polo de desarrollo más importante del Este rionegrino. Y no tengo dudas que cuando nuestros hijos estén representándonos a nosotros, que ya lo hayamos oído, San Antonio Este va a ser el polo productivo más importante de la provincia de Rio de Janeiro. Muy feliz cumpleaños, San Antonio Este.